Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barça tiene claro desde hace tiempo que quiere reforzar la posición de delantero centro, después de la lesión de Luis Suárez que no jugará más esta temporada. La dirección deportiva lleva tiempo sondeando el mercado en busca de posibles incorporaciones, pero hasta ahora no han encontrado ese delantero centro que buscaban, o al menos eso era lo que parecía. Y ahora atentos a esta noticia, un medio alemán asegura que el Barcelona ya tiene decidido el 9 que va a fichar en este mercado invernal. Se trata de nada más y nada menos que del delantero alemán de 23 anitos y actual pichichi de la Bundesliga que juega en el Leipzig, Timo Werner. El mismo medio afirma que el fichaje podría concretarse esta misma semana por una cifra que rondaría los 50 millones de euros. Y así Timo Werner podría ser nuevo delantero del club blaugrana durante las 5 próximas temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!